Micaela, por favor, te pido que no me escriba nunca más, que no me juega nunca más, que no, yo ya te dije, yo no estoy enamorado de Camila, la amo, quiero estar con ella y solamente con ella. Y decirle que cogiste por ella por calentura, con ella por calentura. Cogí con vos por calentura, sinceramente, y quiero estar solo con Camila y posta, Micaela, yo no quiero saber más nada de vos, de nadie, solo estoy enamorado de Camila y no quiero saber más nada de nadie, quiero hacer las cosas bien. Así que te pido, por favor, que nosotros estamos posta, estamos peleando mucho, ella sufre mucho, así que aparte por tu bien también, hacé tu vida. Decirle que ella no me tiene miedo, Manuel, ¿por qué no me tiene miedo? Decirle, decirle la clase loca que soy. Ella es loca, pero no importa eso acá, acá lo que importa es que nadie... Decirle que no se me, que corra cada vez que me ve, decirle, decirle eso, ¿le puede ser? Está grabando, vos lo estás diciendo, listo, no importa. Corré cada vez que me ves, corre, por tu bien te digo. En fin, Micaela, por favor, alejate de mí, yo me alejo de vos y... ¡Trola!